Y ahora quiero mostrarte ejercicios así, con el propio peso corporal y aquí en el parque para poder trabajar las piernas. Cuando haces tu rutina de repente de running, de trote y sales y dices, ¿y ahora qué más hago? ¿Qué más hago? O al revés, saliste al parque, hiciste tu calentamiento, quieres entregar las piernas y después irte a correr. Este ejercicio es buenísimo, es una rutina de ejercicios muy simples. Para la primera combinación, quiero que me sigas aquí porque yo lo que voy a hacer es dar unas desocadas hacia el frente, pero siempre fijándonos de que podamos bajar lo máximo, esforzándonos en bajar y en que la pierna llegue realmente adelante. Los pasos no son cortos, son largos. Vamos a trazarnos una línea ida y vuelta, de esta manera, paso largo y bajo. La espalda derechita y los hombros van atrás. No tengo pesas, solamente lo estoy haciendo con mi propio peso corporal. ¿Sí? Entonces, hacemos una, dos, tres, cuatro vueltitas, dependiendo del tramo, la distancia en donde estés. Seguido a este, voy a ir ahora con otro ejercicio. Y nos vamos a ir hacia adelante y con la misma pierna hacia atrás. ¿Ok? La otra pierna ahora, hacia adelante y la otra pierna hacia atrás. Tienen que sentir ese dolorcito agradable, esos músculos que están trabajando para que realmente sea efectiva. Esa es la segunda combinación. De esta segunda combinación podemos hacer 10-10. Y para la última, vamos a hacerle un ejercicio un poco más dinámico, en el que vamos a separar las piernas en esta posición y a simplemente hacer un squat, pero bien dinámico. ¿Sí? Ahí me voy a quedar chiquitito. Estos tres ejercicios constituyen una serie. Descansas y luego retomas todo nuevamente. ¿Me cuentas cómo te va?